Mancon 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 Culpa mía, culpa Te cuenta como casi pollo Esto es un caso, bueno, yo te cuenta como pollo Sí De todas formas, podrías haberle ganado Oliver, o hay que decirlo Claro, claro Tenías que haberle metido unos humitos a ellos, te acercas, bien de piñas Y ha tomado por culo Le tiré cuatro piñas, pero yo no sé por qué no han caído Porque no veas dónde estaban cayendo, ¿no? Igual, tío, tenían cobertura con el coche No, no, da igual, Shadow Subirla Voy, voy, voy a lo que viene, tío Jugones Ya Caigo ya El agujero Tienes uno arriba, ¿eh? Contigo Vale Rata ¿Te has matado? No Te ha tirado Ya está Vale Ese no se ha librado Ahí, listo Rata cazada Lo tiro aquí arriba Vale Le voy a dar feniquito Ve a uno por aquí Por amarillo Posible que ser Lo tengo arriba Muerto Bueno ¿Arriba dónde? ¿A la mía? Sí, lo tenías ahí No sé de qué estabas ahí, tío ¿Sería que estabas por fuera? Hola ¿Quieres una por cuatro? No Fíjalo malote Tío, un fucking chalequet Por ocho no quieres, ¿no? No Eh, sandwichismo Hay gente por aquí arriba Sí ¿Por seis quieres? No Eh Joder, tío ¿Qué hacemos? ¿Subimos arriba? Tengo aquí campeando a uno en naranja Estará looteando No sé qué está haciendo Ahí está, sí Vale, tengo una aquí en mi marca A ver si lo tumbo Amarillo Son dos en amarillo Vale, pues naranja y uno Joder, tío Me cago en su puta vida, tío A ver si me cruzan Se habrá pirado Yo de naranja le veo ¿Está ahí? Sí, sí, sí Lo he visto ahora Que tenía delante Yo no los veo, tío Le he dado una Al de naranja Estamos jugando un poco ratillas, eh Todos somos unos ratas Yo iría por ellos Salta uno Han entrado aquí ¿Has tumbado? Sí Vale, ¿al de amarillo? Sí, sí, sí Vale, pues vamos Eso era mío Eso era mío No lo han captado Vente para acá, vente para acá Malísimo el nota No te creo Viene detrás gente 200 Hago un sub Está subiendo donde estábamos antes Sí Está tirado Buena Peña, tío Más ratonchi, tío Me curo y voy Vale, vale ¿Cuánto más de tiempo? 2.30 ¿Y el que estaba ahí en la esquina Lo habrán matado El que te ha matado a ti, tío Estamos en la esquina Si no No sé, tío No vuelve a hacer ruido Oye Dos minutos Si quieres Revive y luego Lo que sea No me fío en nada De que no quede nadie, tío De hecho De hecho ha parado en Cosellarlo Está bien eso Que se disparen Tú puedes volver a cara aquí Sí Me voy al almacén Y me quedo ahí metídico Tío Ah, que llévala por cuatro 30 segundos Vale Tienes luta aquí Va a borrar Te cojo aquí un quito gordo De esos Vale Lo que igual te hace falta Mira, aquí está Mira, aquí está la caja del otro Que te ha tumbado Vale, pues Oh, mira, reparar Tengo reparador, eh Vale Joder, haría casco no va aquí Me cago en la puta Echale con ova aquí, ¿vale? Te lo marco Vale Y no, yo Y le he cerrado de MR Aquí arriba también Hostia, mira Qué sitio de ratatouille, eh Como me puedas subir aquí Aquí tienes casco y chaleco nuevo ¿Arriba? Sí Mira, chaval Ratman Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Espérate Espérate ¿Qué pasa? ¿Que se puede subir arriba? No puede ser ¿Se puede subir arriba? Creo Al tejado, tú A ver, te digo ahora Sí, sí, sí Hace el baltín sin correr Sí, se puede, se puede No, puede ser Me he quedado atascado Me he quedado atascado ¿Cómo te pasó a ti el otro día? Pues no te puedo poner un coche ¿Qué hago? No, tío Esto es un juego de mierda, tío A ver, ¿me tiro una piña? No, no, espera Que me he atascado, tíos Pulsa la H, déjala pulsa la B Así hace algo Ah, bueno, tío, bloqueada ¿Qué hago? Pues... Túmbame, dispárame a los pies A ver si puedo salir No te muevas, que si no ¿Te remato? Intenta pillarme Con H Ahí estamos Madre mía, 200 IQ El otro día no se nos ocurrió lo del H Y lo del coche también Hoy no he jugado allí Es un manquete No lo sé Sí, me ha dicho que iba a jugar ahora en un rato Lo del H sí lo intentamos Lo que pasa es que no iba No aparecía Están disparando pistolas Hay que coger el coche e irse Sí Vale, aquí atrás igual hay carro Yo estoy ya Vamos atrás a ver si el coche Vale Sí, aquí normalmente hay No veo nada Si no habrá que pillar el de aquí El de amarillo Aquí hay Vale Hombre, es que no se puede salir de ahí, tío Pero te lo he pasado, Oliver Perdimos una partida Porque se quedó en Miramar enganchado, tío En serio ¿Quieres los humos? ¿De pistola? ¿De qué? De pistola Tengo tres ¿Hola? ¿Pillas tú este? Bueno, yo me llevo y este, va Vale, vale Vamos a rotar por aquí, ¿vale? Pillamos amarillo Sí, por Neon no Hombre, podemos pillar... No sé A estos de aquí iguales podemos dar, Oliver Sí, primero han identificado dónde están Aquí están, tío, disparándose Mira, adelante, mío Les veo, les veo, les veo, les veo Aquí La cabeza acabo de hacer, tío Iba a quemarle con la gasolina El tío le ha dado tiempo a levantarse ¿Solo dos? No lo sé, tío El tío se había levantado y... Y le he hecho patrón Le iba a quemar con la gasolina He tumbado Al que iba a quemar con la gasolina El otro se ha levantado Ha seguido el mismo, tío ¡Eh! La naranja La tienes ángulo Muerto Buena Buena Liada, tíos Owners, ¿qué pasa? ¿Has visto? Pues... No sé, brother Zuli ¿Qué quieres hacer? De momento Ponerme gordo De momento Que no me pongan las manos negras La torre esta está adentro Vámonos ya si quiere Voy a cambiar un poquito aquí A ver si vemos algo Escucho un coche ¿Vámonos si quieres? Vámonos si quieres Reina, ¿qué pasa, tío? Pues mira Nos hemos perdido Una partida Que podríamos haber ganado El libre más revivido Y yo me he ido Y no quería ser nada de tal Y aquí hemos quedado segundos Y esta es la segunda partida Que bueno Va bien de momento No sé qué pillar, Oli, ¿eh? No sé Este repechito de aquí Amarillo Mierda Estoy lejos, ¿eh? Lo que pasa es que el repechito de amarillo Tiene las casas al lado Que van a venir Por eso Los paramos ¡Eh! Tengo un tío aquí a mi lado Dos tíos a mi lado Uno tumbado Buena Tiene casco del 3 Píllaselo Vale El último que has matado Uh, cierto Mg, píllatela ¿Balas del 7 tienen esos? ¿Ese? Este sí Este sí 70 balas Vaya, tampoco mucho El Tato Plain va... No sé qué está haciendo Que te meten ¿Ese es el Tato Plain? Sí Vámonos Vámonos, ¿eh? Sí, sí, vámonos Cojo el coche y me voy Amarillo Vale, vale Igual ya están llegando amarillos Bueno, aquí estamos en zona, ¿eh? Olivera, aquí no estamos mal Sí Lo malo es el... Hombre, en amarillo estábamos mejor, ¿eh? ¿Sabes? Sí Que venga el Tato Plain Si tiene huevos Voy con la Rambo, tío Mira, de hecho el Tato Plain Lo han petado Pues ahora sí que habría que pillar Esta altura de aquí Se ha tirado uno, se ha matado Se mata Paco Madre mía Vaya Paco Prepara humitos, tío ¿Quieres repararte el chaleco o algo? Toma El casco Vale, toma Eh, Olivares El amarillo sería lo suyo ¿Vamos? Vamos A ver si no viene esto Hay gente en amarillo En la roca Creo que lleva un par de Amarillo, ¿eh? Que sí Le mete un molo Tiene una piña Tumba uno El otro está aquí conmigo Está lamentado Muertos No sé dónde me dispara ese ¿Del pirulí? Eso de por aquí Tiene balas del 7 No lo sabes, ¿no? Voy a mirar No, mira Escucha, hay que cubrir Donde hemos venido, ¿eh? Hay que cubrir esta zona Ahora llega un coche por... Vete tú, para Ahora voy Pilla humo Que no tengo de granada De granada te puedo dar yo Llevo dos Ah, y de granada no De granada llevo dos y dos De pistola te los voy a dar Eh, gente aquí, Oliver Mi marca Amarillo No los veo En el coche Reventaos Tumba uno Muertos Sí, tira una piña Cubro ya aquí, ¿vale? Que nos venga piña para atrás Vale Aquí, gente Laranja No va a ver No va a verlo de ahí, creo Tío, ¿dónde está el Nessos, tío? No, no es a mí Pero quiero matarlo Está en la casetita esta, puede ser Nos lo quitamos Sal de amarillo ¿Y eso, Oliver? No, Rafa Te la cargas la caseta No está ahí, ¿no? No Ha parado un coche ¿Muerto? No sé dónde está Vuelvo contigo, tío ¿Qué cojones? En un seto igual Vale, lo he visto ¿Muerto? Qué rata, tío En un seto, tú Papanatas Quedan cuatro Naranja viajante Vale, estamos bien, ¿eh? Ha caído un crate ahí, ¿eh? Sí Voy a meter el coche por si acaso Doble crate, ¿eh? Aquí ¿Has mirado? Si había alguien No, no, no he ido O sea, no Gente no he visto ¿Dónde estarán estos, tío? Eh, gente por aquí Mi carretera Un tío, ¿eh? Dos tíos en el coche Amarillo Aquí Vale Uno se ha caído, ¿eh? Le cubro ya a la izquierda Vale Pues quedan dos Vale Ah, la quiere, quiere, quiere Tira uno Vale Recargo el bicho, ¿eh? Va por ahí, compañero Vale, tranqui, muere por zona Le veo No lo veo En esto de aquí Donde va la de zona Está reviviendo igual, ¿no? No creo Buena Vamos Vamos Fíjese Partida rara He hecho 13 kills al final No sé de dónde 13 pepas, ¿eh? Not bad All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexin' all on purpose And all my bitches bad Runnin' up a check Countin' commas in my jack Throwin' all these racks I don't ever check the tag